Si necesitas un dedo martillado, aquí está la herramienta, el martillo, martillo y dedo, martillo y dedo, ¿ves? Esto es impresionante. Te has fijado que hay una cultura del martillo, hay canciones, hay referencias históricas, hay nombres, hay dioses. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Claudio? ¿Qué te parece, Martillo? ¡Hablemos del martillo! ¡Hola! Soy tu amigo Martillo. Conocimiento inútil para un mundo inútil. Oye, Claudio, si vamos a hablar de martillo es imposible dejar fuera esa escena de la película 2001. ¿Te acuerdas cómo comienza? Es impresionante lo que te emociona, esa especie de atisbo de humanidad, de estos homínidos que están ahí muertos de miedo, completamente acorralados por la naturaleza. Hasta que uno de ellos empieza a mirar un hueso. Lo da vuelta, lo mira, lo toma y golpea contra el suelo y pareciera que es la primera herramienta. Las manos y las cosas que estaban al alcance de las manos eran las primeras herramientas que se utilizaron. Exacto. Hay indicios de que el martillo, o por lo menos algo parecido a un martillo, se utilizó hace tres millones de años. O sea, los primeros seres como los homos habilis, que podían utilizar este dedo, ya usaban rocas para golpear. Y eso es, evidentemente, el primer martillo. Después se hizo un poquito más delicado el asunto y amarraron esta piedra a un palo. Y ahí se construyó el primer martillo como lo conocemos nosotros. El simbolismo de la película es que ese hueso, si uno lo mira en detalle, inmediatamente lo reconoce. Es un fémur. Es el hueso que en el caso de los seres humanos es el hueso más largo, ¿cierto? Y es cabezón. Y es cabezón, por tanto, tiene más capacidad para golpear. Porque debe haber una explicación física de por qué los martillos martillean. Queridos niños, este es un martillo. No, mira, ¿por qué funciona un martillo? Es súper simple. Y esto es séptimo básico. Ojo, para que se acuerden. El martillo, el principio del martillo es el principio de la palanca. Claro que sí. Acuérdense que la palanca tiene tres partes. El fulcro, o donde se sostiene la herramienta, está la potencia, que es donde se ejecuta la fuerza, y la resistencia, que es donde va a aplicarse la fuerza. Por lo tanto, el martillo es una palanca de clase 3, o de grado 3, donde el fulcro está aquí, en el mango. La potencia es la cabeza, y la resistencia se ejecuta solamente cuando se golpea algo. Ahora, ¿por qué el mango? Porque alarga la distancia entre el fulcro, o sea, donde se sostiene, y la cabeza. Y eso aumenta el ángulo y la velocidad de caída. Por lo tanto, la masa de la cabecita y la distancia que se mueve hace que un martillo funcione. En la mitología griega existe un dios que está muy relacionado con la forja de los metales y, por supuesto, con el martillo, que es Hefesto, que era feíto Hefesto, ¿cierto? Había sido el marido de Afrodita, pero mejor no nos metamos por ahí. Hefesto es clave en la mitología griega porque es él quien construye las armaduras de los grandes guerreros. Por ejemplo, Aquiles. Sí, incluso llegó, bajó y dijo, don Aquiles. Sí. Aquí le traigo su armadura. Aquí le traigo la armadura. Yo creo que por eso es que Aquiles se llama Aquiles. Porque el martillo no es solamente una herramienta de construcción, sino que hubo, durante miles de años, el martillo era una herramienta de guerra. Entonces utilizaban el martillo para matar gente. Entonces está el dios Thor, el hijo de Odín en la mitología escandinava, que está ciertamente un poco vapuleado por todas estas películas de superhéroes, pero bueno, Thor usa un martillo. Un martillo que tiene la gracia de que es mágico. Resulta que hubo un personaje histórico que a todos nos incumbe, porque si él no hubiese ganado estaríamos hablando otro idioma, era don Carlos Martel. Carlos Martel, todo de pie. Carlos Martel. Aquí hay un hombre importante. Sí. Aunque la historia, la historiografía, como que está tratando de quitarle un poco el rol, pero don Carlito se enfrentó a los sarraceros en la batalla de Poitiers, en Francia. Martel viene de martelo, de martillo. Él utilizaba un martillo de guerra. Sí. En el oído hay un martillo, hay una llave Stilson, una llave inglesa y una set de llaves de corona. Es lo único que sé del oído. No sé si tú me puedes explicar un poco más por qué hay herramientas en el oído. ¿Por qué hay herramientas en el oído? Exacto. La transmisión mecánica del sonido. Así se llama. Ah, ya. Está aquí afuera, está el pabellón de la oreja. Y aquí, al final, está el tímpano. Es una membrana, una membranita que hace así, que se mueve con las vibraciones del aire. Ahora, la gracia de esta membrana es que está unida. Mira, al martillo. Al martillo. Un martillo. Unida al martillo. Y cuando la membrana se mueve, el martillo se mueve así. Y este movimiento se amplifica o se reduce con el yunque, que está aquí. El yunque. Ah. Y el yunque, a su vez, mueve el estribo. Está el estribo y el estribo el que se une con la cóclea, que ya sería el oído interno. Ya. Estos tres huesitos, que son parte de los grupos de los huesitos más pequeños del cuerpo, te permiten escuchar. Ah, sí. ¿Qué? Te permiten interpretar sonido. Ah. ¿Qué? ¿Usted qué dice? ¿Qué? ¿Cómo, hijo, señor? ¿Qué? Hemos hablado del martillo, su historia, su significado, la manera en que funciona mecánicamente, es cierto, pero no podemos dejar afuera los martillos propiamente tales, en sí mismos, que son muchos. El martillismo mismo. El martillismo, claro, que es una corriente política. Mira, son tantos que yo armé una lista cortita, así, solo para ilustrar. Este martillo se llama de uña. Este es el martillo de uña. ¿Y tú sabes por qué se llama de uña? Porque agarra la uña y hace así, y la limpia. Exacto, es para eso. El martillo de uña, entonces, es para limpiarse las uñas. Esa es la función de este que es el protomartillo. Hay otro martillo. Hay otro martillo que no tiene uñas, cierto que es chunguito, que se llama el martillo de peña. Y ¿sabes qué? Peña, peña, peña. Parece que no vino. No, no vino. Ajá, es muy bueno. El martillo de peña también es conocido como el de bola, y es el martillo de los mecánicos. Que tiene esa parte redonda acá, que es muy divertido. ¿Qué se puede golpear que sea cóncavo o convexo? Es para un clavo especial, que son así, son así. Unos clavos, claro, que son como paraguas al revés. El otro martillo es el de el talabartero. Ese me lo hace. Agarra tres martillos y empieza. No, 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 no. Pero, espera, espera. Primero, eso es el malabarista. Y segundo, Claudio, por favor, no me asuste. Nosotros acá no tenemos seguro de accidentes laborales. Así que no hagan más de esa calle. No, no, así que mejor. Lo leo. No, no. Sí, no, no hay. El sindicato quiere, pero todavía no ha salido. Bueno. El otro martillo, que este sí que es muy raro, es el martillo de relojero. ¿Y para qué podrá servir un martillo de relojero? Para golpear relojes. Es como, agarro esto y con este mismo mal y rompo el reloj. Yo creo que eso es. Ahora, como existe un martillo de relojero y son finitos, yo creo que debe ser para martillar relojes caros nomás. El siguiente martillo aquí es como, este es el pariente ya, es como el primo lejano que viene del campo, que es grandote porque está súper bien alimentado, que en realidad le decimos combo. Tú vas a la ferretería y dices, quiero un martillo. Entonces la señorita te dice, ok, perfecto, le vendo este martillo, pero si quiere, con el combo uno, agrande el martillo y le añade papitas fritas. Combo dos, agrande el martillo con bebida y con papitas. Entonces uno elige el combo. Ya, yo quiero el combo tres que es papitas fritas, bebida, una bolsa de clavo y una cajita de tachuelas. Ese es el combo. Ya, perfecto. El otro martillo que uno escucha siempre nombrar es el martillo neumático. ¿Qué será eso? Uno cuando tiene, claro, cuando quiere clavar un neumático, le empieza a añadir al neumático. No, no, yo creo que ese martillo, el que uno escucha siempre en la calle, afuera, cuando quiere dormir o quiere ver una serie, y está ahí. Te quiero decir algo súper importante. Mira, nosotros nos hacía callado. Resulta que... Herramienta indispensable. Es tan simple que definirla es un problema gigante, porque es súper simple. Es algo que golpea. Es algo que golpea. Y definirla, fíjate, uno termina hablando de historia de la humanidad. Tan simple como eso. Porque es la ingenia. O sea, todas las demás herramientas de las que uno podría conversar, por ejemplo, destornilladores, llaves, es muy posterior. Pero algo para golpear, el martillo. Ahí abajo te estoy martillando, ahí. Ahí. Conocimiento inútil. Tan, tan, tan. Y, tum, punto CL. Y agarría. www.conocimientoinútil.cl Ojo. Tum. Ahí están cayendo las redes sociales. Tan, tan. Uy. Facebook. Facebook. Instagram. Instagram. Pum. El muro de Berlín. No, ese ya había caído. ¿Estamos bien? Entonces, ya. Se van los martillos. Se va. Llegó la hora de... Pum. Uy. Agregó la hora.